Bueno, el PROHUERTA es un programa integrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, que recibe fondos del Ministerio de Desarrollo Social y es ejecutado por el INTA. Y lo que hace es promover el desarrollo de la producción familiar de alimentos y en los últimos años está trabajando en la producción para el abastecimiento local. Es decir, en la promoción de espacios productivos urbanos o periurbanos para el abastecimiento local en un marco de economía solidaria. Ingeniera, ¿cuántas hectáreas consideramos como para una PROHUERTA, como para considerarlo un trabajo familiar? Bueno, en realidad nosotros no hablamos de hectáreas en este tipo de producción porque la producción hortícola en sí, el número de hectáreas no se compara con la producción convencional agrícola extensiva. Lo importante es que dentro de lo que es el sistema productivo familiar permita el desarrollo de la familia, o sea, un ingreso complementario de otra actividad, o sea, el único ingreso de la familia, que puede estar dado por una pequeña superficie, pero por una producción integrada con agregado de valor, o puede estar dado por una superficie a lo mejor un poco mayor y por una venta directa al consumidor. El tema es cómo se estructura esa producción para poder satisfacer las demandas de la familia o del grupo productivo. Por ejemplo, ¿podemos considerar una PROHUERTA esta gente que tiene la venta de huevos, que tiene las gallinas? Sí, sí, porque el PROHUERTA involucra no solo la parte hortícola, sino también la producción de frutales, la producción de huevos, la producción de pollos para carne, la producción de conejos, en otras zonas de la provincia también la producción de cabras, la producción de quesos con leche de cabra, o sea, lo que hace es la producción de alimentos con un enfoque productivo saludable, es decir, sin el uso de agroquímicos, nosotros promovemos la producción agroecológica y eso nos garantiza ciertas pautas de manejo que deben ser tenidas en cuenta, porque en general la ubicación del sistema productivo es también el lugar donde vive la familia. O sea, y toda esta gente, ustedes consideran el trabajo pequeñamente familiar, o sea, esposo, mujer y hijo. Bueno, uno habla así en general de la agricultura familiar, digamos, ¿no? Pero puede ser una situación de una pequeña empresa también que tenga las mismas características, es decir, de lo que hablamos es de un criterio que difiere bastante del criterio empresarial, ¿no? En este caso importa tener en cuenta cuáles son los lazos sociales dentro de la estructura, cómo se maneja, enmarcarlo dentro de lo que es la economía social, el encuentro entre el productor y el consumidor, es decir, evitar los grandes mercados, o sea, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Va a haber un encuentro de productores en pocos días? Bueno, va a haber en realidad un encuentro que se promueve desde el foro de universidades, que está trabajando para la agricultura familiar, junto con los institutos que tiene INTA de Agricultura Familiar, los IPAF, y por supuesto estamos involucrados todo el resto de los programas del INTA, que se va a hacer en Río Cuarto los días 8 y 9 de mayo próximo. Y bueno, el tema de la reunión es poder presentar un debate sobre la ley de agricultura familiar, que se está trabajando, y también la incorporación de la agricultura familiar dentro de la currícula de las universidades y del espacio académico en sí, porque en general, bueno, las universidades no tienen como, o las carreras de agronomía o de veterinaria, no toman la agricultura familiar como una dimensión a estudiar. Y eso es lo que se está tratando de debatir y de incorporar.